¿Qué onda? ¿Qué onda, hombre? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? Tala ¿Qué mamá? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Papá! ¿Dí? ¡Papá! ¿ Modelo? ¡Papá! ¿Dí, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Deras linteres! ¡Tanto! ¡Papá! ¡Pat patrón! ¡Ay! Papá, la gato, dadú. Chico, la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Nazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Mama! Una. Yte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!